... Vamos con la nota 11, don Reimi Ferreira, sobre los nombres, términos andinos y orientales para las cumbres. Dale. Algunos nombres, sí, se han puesto nombres emblemáticos, ¿no?, de las diferentes zonas del país. Hay un cambio porque hay algunos, por ejemplo, Pagallón, Estados Unidos, ¿no?, que tenía, ¿no? Entonces se ha cambiado por nombres o de lo que van a hacer o un salón emblemático. ¿El salón principal, el de Plenario, por ejemplo? Se llama Salón Tijuanacúes, ¿no?, es donde se va a realizar el hemiciclo. ¿Otros nombres? No recuerdo, creo que hay Chiquito, Salón Mojo, Salón Illimani, ¿no? Hay nombres emblemáticos de los cuatro puntos cardinales del país. Querido Reimi, con el aprecio que te tengo, y vos sabés que te lo tengo, no hay cuatro puntos cardinales. Tijuanacúes e Illimani están en la ciudad, en el Departamento de la Paz. Cuatro puntos cardinales son allá en Pando, en Uyuni, Villazón, en Tarija, en Puerto Suárez, en Oruro. No existen, no existen. Yo lo entiendo, Reimi no puede decir nada. Esto viene de la paz, y les garantizo que del Ministerio de Cultura. Ponerla la nota de doña... Ahí está, ponelo a Pablo Gros. ¿Qué decirle a las críticas por los cambios de nombre de los estados, por ejemplo, de los salones? A ver, yo a algún colega le he dicho, una reunión del G77, no me la imagino recibiendo a los mandatarios en un auditorio que se llama Estados Unidos. Prefiero recibirlos en un auditorio que tenga por nombre Paititi. Y creo que esa respuesta, si me entienden, si me permiten el privilegio de no extenderme más, es suficiente para expresar lo que significa esta reunión cumbre y lo que significa también una... Pablo, ¿cómo será su sentimiento de culpa? Que ahí se prefiera que se llame Paititi. Hecho el perro culiao, ¿no? No, no, Ilimán y Tiahuanaco no existen. Pues, ya está bueno de faltarnos al respeto, viejo. Ya está bueno. Ponela, doña Paula Peña, por favor. Dale. Bueno, es una pena porque en realidad la feria de exposición de Santa Cruz puso en valor a muchísimos pueblos indígenas del Oriente Boliviano, incluso a algunos que ya no existen, como es el caso del Salón Chané, el Salón Chiquitano, el Salón Sirio No. Bueno, si el gobierno del Estado Plurinacional ha decidido sacar los nombres de los pueblos indígenas para poner otros nombres, queda claro con esta acción, con este comportamiento, el valor que tiene para el gobierno del Estado Plurinacional y del movimiento del socialismo los pueblos indígenas de las tierras bajas. Pero es una pena porque podría también demostrarle al mundo que existen unos pueblos indígenas que no son los típicamente conocidos como los pueblos indígenas de Bolivia. Triste porque demuestra una discriminación y supuestamente en un Estado Plurinacional que pide propaganda de discriminación, cambiar un nombre significa una discriminación real y concreta. No hubo un cambio de nombres y cuando viene y me dicen yo lo cambié el nombre del Salón no sé cuánto por el nombre de Illimani o de Tiahuanaco porque no puede tener un nombre extranjero. ¿Por qué no le pusieron un nombre de aquí? Porque es la lógica. No hay que perder de vista esto. Es la lógica de la dominación. La dominación tiene que acabar con la cultura del dominado porque si no, no existe. ¿Acaso los quechuas, perdón, los quechuas cuando los derrotaron a los aymaras no los tiraban para todos lados? ¿No los deportaban? ¿No los exiliaban de su lugar? Por una lógica. Aquí no nos pueden exiliar pero nos cambian el nombre y la cultura. Que está bien que no se llame Estados Unidos ahora. Está bien. Yo no voy a pelear porque se llame Estados Unidos o porque en esa lógica el pabellón argentino también debió dejar de llamarse pabellón argentino. Y el pabellón Alemania o Unión Europea también debió dejar de llamarse esos nombres y debieron ponerle nombres regionales. Lo que yo no me parece bien es que la identidad de la ciudad y del departamento que los están recibiendo sea mezclada. Y sea mezclada con una lógica de dominación aymara. Y esto no me lo va a sacar nadie. ¿Qué dijo doña Maida Paz? Dale. Debo denunciar en esta oportunidad que en la feria de exposición donde se va a desarrollar el G77 han cambiado los nombres a los salones y en especial a un ícono cruceño como es el Salón Sirio No. En este momento... Este... En la mañana todavía estaba un tanto confuso esto. Porque la gente pensaba que los habían cambiado los nombres de los salones que estaban con los nombres aquí. No son tontos. No los van a cambiar los nombres de los salones que estaban. Para eso hicieron su biotografía que yo espero haberse los salado del asunto. Y espero que no lo pongan. Que digan que yo soy mentiroso. No importa que digan que soy mentiroso. Ellos saben que yo estoy diciendo la verdad. Que yo estoy diciendo lo que es correcto. Ellos saben que estoy bien informado. Así que no me importa si a nombre de mantener una plaza de bandera donde estén todos los presidentes y todos los delegados que vengan le quitan el Tiahuanaco en esta tierra. Díganme mentiroso. ¿Cuál es el problema? Yo sé que no estoy mintiendo. Sé que no estoy diciendo una cosa por otra. Señores, aquí el tema es que no van a ser tan tontos como para sacarle los nombres aquí. No, de ninguna manera. Lo que van a hacer es aumentarle dos nombres tremendamente simbólicos. El Illimani, el bellísimo Illimani y el Tiahuanaco. Porque el Tiahuanaco es la expresión de su cultura y de su poder. En Tiahuanaco hubo un imperio. Eso es claro simbólicamente. Vayan a cualquier estudiante de semiótica y van a ver a ustedes que les va a decir lo mismo que les estoy diciendo yo. Esto se acompaña, se acompaña de este tipo de manifestaciones. Puedo ponerla a doña doña Jessica Echeverría. Como coincidimos en la mayoría de la gente que se ha manifestado en las redes sociales, en las calles, de que esto se trata de una colonización. Porque están utilizando aparte la cumbre como un show electorales su caballo de Troya para iniciar la campaña electoral de Evo Morales con sus aliados como el señor Raúl Castro y Nicolás Maduro que están de venida. Nosotros cuestionamos y criticamos que tantos nos dicen ¡Ay sí! Nosotros amamos a los cruceños, queremos que Santa Cruz sea la vitrina al mundo. Entonces, ¿por qué tienen que venir a los salones de la Feria Exposición a poner nombres como Salón Tiahuanaco y Limán? ¿Y por qué no conocer completamente lo que es la identidad y la cultura de los cruceños? Por eso es que nosotros estamos acá porque nos vamos a acercar al ministro de Turismo y Cultural señor Pablo Gru a manifestarle esta molestia que hay de parte de los ciudadanos en las redes sociales de decirle que si somos un estado plurinacional mi identidad, yo como Camba, como Cruceña existo y soy parte y por ende pido que se me respete. Yo quiero ver si allá en la Plaza Murillo o allá donde son los símbolos me van a dejar cambiar los nombres. Yo no he conversado por si acaso con doña Jessica Chagorri no he conversado pero esto se cae de maduro. ¿Por qué se hizo la cumbre en Santa Cruz y no en La Paz? Porque entre las condiciones que le pusieron a Bolivia fue que no se haga en La Paz por el tema de la altura. O sea, encima de todo el gobierno vetó a La Paz y vetó la altura donde todo el mundo tiene el derecho de nacer, de reproducirse, de vivir y de morirse. Se vetó. Pero además estaba la otra connotación, la connotación política. La connotación política implicaba necesariamente hagámosla en Santa Cruz y llegamos con todo y finalmente terminamos imponiendo lo nuestro. Fíjense que estaban calladingos. Calladingos estaban. ¿Ah? No lo mostraban el logo completo porque el logo tiene que decir y lo sabe Groves y lo sabe Groves no es ningún boludo. Groves sabe perfectamente que la ciudad sede se llama Santa Cruz de la Sierra. le guste o no le guste pero claro el símbolo de Santa Cruz de la Sierra entonces ese es el símbolo que hay que derrotarlo lo invisibilizar no lo ven no sabe la gente que vino a Santa Cruz de la Sierra. poderla a doña Santa Bueno hemos visto que hay un salón que se llama Ilimani otro salón que se llama Tiahuanaco y que está con además con la fachada con motivos chiquitanos nos parece que esto en realidad es una incoherencia porque se están mezclando dos códigos culturales y no debería hacerse porque da lugar a una confusión digamos tenemos toda la identidad chiquitana que de alguna manera se le ha superpuesto un nombre que no corresponde entonces acá hay una situación que da lugar a confusión y que además genera digamos una posición donde hay una ideología parecería ser o una cultura que tapa a la otra que de alguna manera invisibiliza a la otra y creo que en el estado plurinacional eso no debería tener cabida no está bien si querían hacer un salón Tiahuanaco debería haber sido un salón destinado directamente con todo lo que corresponde a los símbolos a la identidad del Tiahuanaco digamos y otra cosa que creemos que el evento se está realizando en Santa Cruz Santa Cruz es una vitrina que se está mostrando ahora al mundo y se debería haber respetado digamos los nombres la identidad del lugar porque eso es lo que corresponde no creo que si el evento se hubiera realizado en La Paz se hubiera generado una situación de esta naturaleza en respeto a las culturas a los lugares donde corresponden estas culturas nos creemos que correspondía generar la posibilidad de visibilizar a Santa Cruz tal como es con todos sus símbolos identitarios si no hay donde perderse ¿qué dijo nuestro buen amigo Sergio Antelo? bueno si bien es cierto digamos que la la cumbre 77 se realiza en la ciudad de Santa Cruz y aparentemente la presencia de delegaciones internacionales ayudaría a proyectar la imagen de Santa Cruz hacia afuera sin embargo el gobierno por la vía de sus instrumentos correspondientes ha llenado tanto el aeropuerto no solamente la feria exposición tanto el aeropuerto como la feria exposición de simbología andina o sea ellos quieren definitivamente proyectar el país andino no Santa Cruz esa es la realidad el ministro decía este es importante entender la interculturalidad que existe en el país la pluralidad de culturas y que en función de estos elementos este colocar Paititi Tiahuanaco y Yimani reflejarían esta el problema es que la pluralidad de culturas es un fenómeno universal no es una particularidad boliviana el único problema es que las particularidades de las culturas tienen que ser oportunamente señalizadas quiero decir o sea así como hay una cultura colla hay una cultura camba ¿no? entonces la interculturalidad implica digamos incluir también las culturas américa latina ¿por qué no se trae cultura brasileña? ¿por qué no se trae cultura caribeña? ¿por qué no se trae cultura argentina? paraguaya etcétera etcétera ¿no es cierto? porque si hablamos de un G77 donde participan más de 130 países ¿no? yo creo que todos ellos deberían estar representados y no solamente los andinos ¿no? lo que pasa es que el andinocentrismo ¿no? es una filosofía política hegemónica ¿no? que intenta proyectar la imagen del país no hoy siempre ha sido así está en los canales de televisión internacional en CNN y compañía limitada ha intentado demostrar hacia afuera el país boliviano como si fuera un país esencialmente andino cosa que no es es decir que es decir que a pesar que a pesar de los cambios de la constitución a pesar del cambio del discurso mantenemos esta idea de mostrar al país como un país específicamente andino evidentemente ¿no? el gobierno se esmera por todos los medios posibles y imaginarios de mostrar a Bolivia como un país fundamentalmente andino considerando de que más o menos el 45% de la población boliviana reside en este momento en los llanos tropicales ¿no? que digamos nosotros aportamos con el 45% del presupuesto nacional ¿no? en consideración por ejemplo de que Santa Cruz participa con un importante sector más de un tercio más de un tercio del poste interno bruto que Santa Cruz digamos tiene en su haber el 70% de las exportaciones tradicionales del país sino más ¿no es cierto? pero ellos insisten en proyectar el país andino-minero ¿no? minero-andino o minero-aimara ¿no? a los efectos de que la concepción que el mundo tenga de Bolivia sea exactamente sino la otra La diputada Jessica estaba hablando con el ministro de Cultura sobre el hecho de que se está intentando hacer una colonización de la cultura canva con el nombre que se está dando a los salones en la feria para el G77 ¿usted piensa que este es un término adecuado para lo que está ocurriendo? yo siempre he dicho que nosotros somos una colonia andina o sea no es nuevo este hay que entender que la filosofía o la cultura dominante que es la cultura aymara en Bolivia paseña aymara ¿no es cierto? ha intentado e intenta por todos los medios posibles o imaginarios imponer la cultura andina en Santa Cruz hace mucho tiempo ¿no? no solamente en los currículum escolares ¿no? sino a través de los símbolos de los medios de televisión de los medios de comunicación y otros más de manera tal que la cultura camba digámoslo así desaparezca del mapa o sea la intención es un poco aymarizar es un poco andinizar Santa Cruz algunos lo han dicho hace más de 30 años atrás que era necesario bolivianizar Santa Cruz como si fuera gran cosa Bolivia es un país lumpen en el mundo no vale nada ¿no es cierto? tal es así que algunos aeropuertos internacionales no saben ni siquiera que existe Bolivia ¿no? entonces peor todavía digamos dándole un contenido aymarista ¿no? que es una minoría nacional porque los aymaras no pasan de ser un millón doscientos mil tipos ¿no es cierto? están imponiendo o tratando de imponer su cultura a través de los ministerios a través del ministro de cultura y otros más ¿no es cierto? a través del idioma de las currículas escolares etcétera etcétera nosotros hay que entender que somos una colonia andina es fuerte lo que dice Sergio Antelo pero yo los invito a que lo debatan a que lo rebatan también ustedes fíjense que aquí no hay la intención de visibilizar a las culturas no han ido a traer Tiaguanaco y han ido a traer Illimani no han ido a traer otras cosas así que aquello de lo diverso se cae aquí hay la intención aimarizante de derrotar de terminar de derrotar a Santa Cruz y para eso para eso el gobierno lo tiene claro hay que borrar todo vestigio de cultura cruceña de cultura camba es así este yo no no me pesa haber escrito lo que escribí no me pesa no me pesa no me pesa